Aquí andamos como todos los días JavierSolorzano.com ¿Qué me cuenta? Ya viene el fin de semana, yo espero que tenga un buen fin de semana que las cosas anden jalando, que todo ande bien y que sobre todo ya empiece a tener pues este periodo vacacional que es el periodo, no es el más largo ni de broma, pero es el periodo en donde quizás si se concentra junto con la Semana Santa la mayor oportunidad de un descenso real en muchas de las actividades profesionales aunque paradójicamente son los de los servicios son los de los servicios los que más chamba tienen ¿Qué quiere decir servicios? Restaurantes, hoteles, servicios en la calle la gente que está en limpieza, la gente que está en vigilancia pues esos son los que están en verdad, en verdad se lo digo chambeándole y muy en serio Oiga, hay muchos asuntos, hay muchos asuntos ya le hablamos ayer del adiós del señor Guillermo Ortiz y la bienvenida o no bienvenida como usted quiera al señor Cordero ahí en Hacienda y al señor Agustín Carstens virtualmente, habrá que esperar lo que diga el Senado pero virtualmente allá en el Senado Bueno oiga, nada más le cuento rapidísimo dos asuntos el primero uno que me parece que pues acabó terminando como tenía que acabar échale una miradita y al vitral si a usted le parece que es el famoso asunto del tal Juanito que me parece que es una farsa que por fin terminó fíjese que yo creo que uno de los grandes ganadores del caso Juanito va a acabar siendo aunque usted no lo crea, Marcelo Ebrard porque Marcelo Ebrard, ni más ni menos le debo de contar que Marcelo Ebrard llevó a efecto muchas llevó a efecto muchas muchas gestiones para tratar de que el asunto Juanito se resolviera de manera inopinada y de manera absurda le ofreció, hágame usted el favor le ofreció al Instituto Nacional del Deporte eso le dice lo que le importa a Ebrard el Deporte dárselo a Juanito y solo nomás para sacarlo me parece terrible Juanito terminó, como decíamos hoy en el vitral entre ser director del Instituto Nacional del Deporte ser por otra parte delegado y terminó siendo, antes de que hicieran cualquier cosa antes de que lo llevaran a la cárcel terminó presentando su renuncia y sabe por qué terminó presentando su renuncia en buena medida porque no había manera de que pudiera él comprobar las acusaciones que le estaban haciendo sobre todo estas acusaciones que tienen que ver con que Juanito al parecer había había, habría violado habría dado mal las fechas ya sabe, siempre entre comillas era cachirul pues, para que usted me entienda como secreto, como este para sacar su CUR, para sacar su acta de nacimiento para sacar su este su credencial del Instituto Federal de Electores bueno, todo esto que hizo Juanito se lo sacaron, ya sabe, no a ver, indágate algo me imagino la escena, no indágate algo de Juanito para ver cómo no lo abrochamos y pues eso hicieron le investigaron le vieron ahí el asunto y Juanito ya lo recibieron y ya le dijeron oye, ¿te acuerdas que te íbamos a dar en el Instituto Nacional de Deporte? sí ¿te acuerdas que eras delegado? sí ¿te acuerdas que López Obrador dijo que tú eras la neta del planeta? sí ¿te acuerdas? pues ahora la siguiente es si no resuelves este asunto o sea, si no renuncias te voy adelantando mi querido Juanito que lo que puede pasar contigo es tan sencillo como esto dejas de ser delegado o te vas o te vas a la cárcel pues entonces ya sabes si usted y yo hubiéramos tenido nuestro curve mal o alguna cosa así pues cuál negociación política vámonos lo ensartan a uno pero pues Juanito es Juanito eso fue lo que ganó hay ganadores y perdedores pero también hay gente que tendrá que explicar ¿no? cómo se hizo un lado López Obrador a mí no me parece muy correcto que digamos Clara Burgada difícilmente va a ser delegada este y el ganador acaba siendo Marcelo Obrador porque a lo mejor bueno a estas horas ya debió haber colocado ya debió haber lanzado la propuesta no colocado la asamblea dirá este qué dice pero no sé quién será el delegado pero no olvide o delegada pero no olvide que los perredistas la parte del sector de López Obrador se necesitan como 33 votos para aprobar el nombramiento y las perredistas la parte del sector López Obrador incluyendo al PT etcétera alcanzan sólo 23 en la asamblea bueno ya se acabó la farsa y ojalá haya ganador hay ganadores y perdedores pero ojalá haya experiencia de algo aunque como diría la canción lo dudo bueno el otro asunto muy brevemente se lo digo qué buen partido ofrecieron ayer Monterrey y Cruz Azul fíjese los buenos partidos buenos buenos van plagados de decisiones muy difíciles y van plagados de errores porque es tal intensidad que de repente es cosa de nada la victoria o la derrota yo creo que ayer el Monterrey jugó un muy buen segundo tiempo está muy bien dirigido tiene muy buenos jugadores muy atléticos muy fuertes qué dinámica corrieron los 90 y tantos minutos el Cruz Azul le hizo muy bien el primer tiempo y muy mal el segundo tiempo o sea Cruz Azul dejó demasiado la iniciativa en un equipo que tenía que ganar estaba forzado a ganar pero dejó demasiado la iniciativa yo creo que se la quitaron yo no creo que se hayan echado para atrás pero creo que no hubo movimientos desde fuera que colocaran a Cruz Azul en mejores condiciones bueno ganó el Monterrey 4-3 sigo pensando que Cruz Azul el domingo se va a coronar con enormes dificultades pero caramba está bonito yo que soy futbolero puta qué bonito estuvo un partido como el de ayer oiga tenga buen fin de semana aquí estaremos el fin de semana ya que ando yo grabando entonces ahí en el internet en javierzolorzano.com síganos mañana estaremos teniendo mucha información hablaremos de todo lo que pasa sábado y domingo y ya estaremos después el lunes por acá bueno gracias que estuvo con nosotros pásela bien javierzolorzano.com pórtese como usted quiera tenga buen fin de semana y cuidado con el alcoholímetro ya ve lo que pasa adiós